Lo que estamos viendo es que se está tomando decisiones que están beneficiando a unos pocos y en realidad no hay una política profunda a favor de los que menos tienen. Inclusive hay más controles sobre los que menos tienen, se está profundizando el ajuste sobre los que menos tienen y la jornada nacional que hoy tenemos es justamente por eso. En un mes crítico como el que se viene, que es el de la fiesta, el mes de diciembre, salimos a pedir con una frase de Navidad sin hambre y pidiendo un aumento de potenciar trabajo, aumento de cupos de potenciar trabajo. Queremos que haya una canasta fija que se ataque a los formadores de precios porque estamos viendo que los acuerdos que hace el gobierno nacional no se están cumpliendo en su mayoría. Tenemos una inflación del 100% y hoy 27.000 pesos que cobra un compañero no alcanza para absolutamente nada. Seguimos pidiendo la ley de tierra, techo y trabajo. Queremos que se cumpla el decreto del presidente de la entrega del 30% de la obra pública para las organizaciones sociales. Nosotros en La Pampa estamos listos y capacitados para llevar adelante esa obra, lo que permitiría a muchas familias de nuestra organización tener un trabajo digno, tener una entrada digna de dinero y poder tener la libertad de elegir qué comer y cómo educarse. ¿Con el ingreso de Tolosa Paz cambió en algo o se profundizó el ajuste? No, no, no. A ver, se continuó con una política de ajuste. Creo que tiene que... A ver, se siguió con el mismo plan que ya tenía Zabaleta. Inclusive se nota una profundización en ese control de los que menos tienen. Pero lo paradójico es que el control contra los que menos tienen se hace sobre las organizaciones sociales, no se hace sobre aquellos planes que tiene el Estado Nacional. A ver, yo siempre reitero esta cifra porque hay que remarcarla. Cuando nosotros dijimos en su momento que Cristina no estaba informada sobre lo que estaba hablando, digamos, cuando hablaba de que los planes tienen que manejar el Estado Nacional, había una frase que no la dijo. En el país hay 1.390.000 planes potenciar trabajo. 420.000 están dentro de las organizaciones sociales. El resto los tienen intendentes, gobernadores y dentro de la órbita nacional. Lo que hizo Tolosa Paz, digamos, es ceder hasta la presión de esos intendentes, gobernadores y presidencia, en no seguir con una exhaustiva auditoría, que es la que nosotros queríamos de verdad. Porque en el primer tramo de esa auditoría salta que hay planes que compran dólares, que viajan al exterior. Los compañeros nuestros ni compran dólares ni viajan al exterior. Entonces se va al plan B. ¿Cuál es el plan B? Hacerlo por la aplicación Mi Argentina. Entonces eso permite no profundizar, como nosotros queríamos, quiénes son los que verdaderamente tienen potenciar trabajo. Porque acá no hablamos de un solo color político. El PRO se cansó de esparramar potenciar trabajo por todos lados.